Sexta temporada, bienvenidos a Ubuntu y otras hierbas, un podcast sobre software libre en general y Ubuntu en particular. Y hoy, comenzando temporada, tenemos un invitado muy especial desde Valencia, conocido como el Atareao. Muy buenas, Lorenzo. Hola, muy buenas. Buenas a todos. ¿Preparado para disertar sobre Genome y Ubuntu? Bueno, si no me lo ponéis muy difícil, lo intentaré. Hombre, seguro que va a molar. Y desde Santa Coloma de Gramanet a nuestro querido Javier Teruero. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Qué es eso? Muy buenas. Me he olvidado, me he olvidado, me he olvidado de lo que era. Y a estas alturas de acuerdo. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es un honor a alguien con el calibre del mundo como es Luis Lorenzo. Gracias por venir con nosotros. Bueno, gracias al revés a otros, porque la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. A ver, seis temporadas son seis años, ¿no? Bueno, no sé si vamos por años. Bueno, cinco o seis años, la verdad es que es un honor, de verdad que es un honor estar aquí y poder compartir un rato con vosotros y con vuestra audiencia, por supuesto. Bueno, algunas temporadas han sido un poquito escasas, porque como me decían el otro día que había pasado y os explicaba que la vida 1.0 ha sido un poco perra últimamente, pero creo que todas las temporadas hemos hecho algo, aunque fuera poco. Sí, por lo menos que haya algo que decir, ¿no? Pero hacerlo por hacerlo, no. Cuando estemos motivados. Y bueno, decir también que comentaba Lorenzo de los oyentes, pues estamos muy felices de que hemos llegado a 50.500 descargas, escuchas, en nuestros podcast. Y bueno, la verdad que eso nos congratula muchísimo. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Bueno, y un servidor, Marcos Costales, desde Sisión Asturias. Y antes de comenzar, con el primero de los temas, una efeméride de tal día como hoy, 2 de octubre, pero del año 1955. ¿Qué pasaría en ese año? Pues que se desconecta para siempre el ENIAC. Y comenzamos. Primer tema. Ya me río. Genome 4, que va a aparecer en Ubuntu 21.10, que será este mes, además. Este mes saldrá, el último jueves del mes suele aparecer Ubuntu, la versión .10. Y Genome es lo que vemos en la pantalla, es un entorno de escritorio. Tenemos el kernel ya si está en operativo por debajo, pero la forma que tenemos de trabajar, si el botón de las aplicaciones está en un lado, si en otro, cómo lanzamos las aplicaciones, eso es en el entorno de escritorio. Y eso es Genome. Genome se hizo muy famoso con su versión 2, luego actualmente usamos la 3, y ahora está actualizando a la 4. Y Javier, ¿qué novedades nos lleva Lenón 4? No pluralice a Maldolíder, no usamos, usa usted, usted, ¿vale? A mí no me líe. Yo tampoco lo uso. Bueno, vamos por partes. Yo también reconozco que yo soy de los que dejó Genome cuando pasaron a la 3, porque no me gustaba nada la deriva que estaba teniendo, la deriva de bloquear cosas en la pantalla, la deriva de quitar botones y la deriva del aumento que había en el consumo de recursos de maquinaria, que eso para mí era un problema, era un problema grave. De hecho, en aquella época parecía que tanto Unity como Genome empezaron a una competición por ver si consumían más que el otro. Así que en aquella época, bueno, en el trabajo impuse el Genome Classic y yo me pasé a Mate y desde entonces allí estoy. Evidentemente he tenido que lidiar con la base de Genome 3, cuando Mate ya cogió la base del GTK de Genome 3, pero bueno, básicamente el hecho de que siga pudiendo hacer lo mismo con la pantalla que seguía haciendo antes, es que esos bloqueos no eran una parte integral del sistema, sino que era una elección de la empresa. Entiendo y supongo que lo veremos después, que esas elecciones tienen sentido en ciertos lugares y momentos, ¿vale? Pero como usuario personal no me interesaba. Entonces, viendo la documentación, lo más importante, sobre todo, que podemos encontrar en este Genome 4, aparte de ese cambio de nombre que aparentemente estético, que en vez de ser 4 tendríamos que decir 40. Es decir, como si de esa 3.38 pasáramos a una 3.40, pero ese 3 ha desaparecido. Ese juego, en los mismos foros de los creadores, no se ha aclarado exactamente por qué. Si es que se olvida la base, ya no se va a tocar. Si es que se quiere avanzar tipo una rolling release, pero en el entorno de escritorio. Yo, como mínimo, no lo he encontrado. ¿Cuál es ese cambio o el motivo de ese cambio? Lo que sí que hay es una segura documentación, una mejora de toda la gestión de la energía, sobre todo el acceso a la gestión de la energía. La gestión de la energía de la máquina, que nos interesa controlarla en función de qué trabajo estemos haciendo. No necesitamos que la máquina rinda igual cuando estamos editando vídeo o audio, cuando estamos jugando, cuando estamos simplemente picando un documento. Son cosas muy diferentes. Entonces, esa gestión de energía está muy, muy accesible. En una pantalla está toda accesible. La puedes poner como te dé la gana sin problemas. También todo el tema de compartición, para la gente que trabaja con varios monitores a la vez, está muy, muy facilitada. Eso sí que es una situación que daba algunas complicaciones en versiones anteriores. ¿Qué se acabaría por un monitor? ¿Qué salía por el otro? ¿Y de qué manera? Y también han mejorado, o prometen haber mejorado, toda la gestión de las conexiones de red. Siempre, evidentemente, lógicamente se cuidan de decirlo, porque ya sabemos que la gente somos muy delicaditos, que la máquina tenga el hardware adecuado para hacerlo. Por ejemplo, los que tengáis equipos que puedan tener una tarjeta SIM metida dentro del equipo y ser totalmente autónomo de cualquier router, eso que no era joyo, no encontraba demasiado sencillo de configurar, ahora está ya configurable de un modo gráfico y de manera bastante rápida. A partir de ahí, el resto, pues bueno, mejoras, ligeras mejoras, ¿vale? O sea, mejoras en los bloqueos, los programas van mejorando, como siempre, poco a poco, corrigiendo errores, temas, tener más disposiciones en los temas, que sea más fácil llegar. En general, facilitan lo que prometen es una facilidad, que es lo que hace si acceder al escritorio y múltiples mejoras en los programas. Pero para mí, la parte principal, la parte principal de mejora que he visto, según se documenta, es eso, es esa gestión de la energía mucho más facilitada, es esa gestión de las conexiones mucho más facilitada, sobre todo lo que no sea la conexión estándar de cable o de wifi. y, bueno, el resto, pues más o menos, los cambios y mejoras normales, al menos es lo que yo he visto. No sé si vosotros tenéis alguna información más. Bueno, yo, respecto de lo que has empezado diciendo, ¿no?, del tema de tus, bueno, de cómo te encontraste tú, Genome 3.0. Mis fobias, mis fobias, lo puedes decir abiertamente, mis fobias. Pues, a ver, yo cuando, o sea, yo creo que esto lo he comentado en alguna ocasión sobre el tema de Unity, que a mí me pareció, justo lo contrario que a ti, a mí me pareció algo revolucionario, en el momento que salió, el funcionamiento por aquel entonces no era el del final, y lo que yo sí que encontré fue justo el problema en los últimos años de Unity que aquello pues se había quedado completamente estancado. En ese momento estaba entre qué hacer, claro, a partir de ahí es o te vas a Genome 3.0, a la versión 3, que era con lo del Nomeshell y no lo terminaba de ver, o cambiaba a Linux Mint. Estuve en ese tris. Pues al final me decidí por, me decidí por 3.0 y lo que me encontré era algo muy similar a lo que había con Unity. Entonces, claro, pues, bueno, para mí fue algo continuista. O sea, continuista desde mi punto de vista. ¿Lo ves, Marcos, que los dos vamos al mismo punto? Estamos diciendo lo mismo. Unity era un Genome con esteroides. Sí, no, pero lo que comentó Lorenzo, a mí me sorprende cómo pudo Clement, que es Linux Mint, al final Linux Mint yo creo que es prácticamente una persona que es muy buen programador, excelente, y cómo consiguieron crear un entorno de escritorio tan bueno, mucho mejor que el propio Genome, mucho mejor que el de Canonical, sin tantos recursos, la verdad. Pero, pero, o sea, yo lo que me he encontrado con Linux Mint es un escritorio muy continuista con exactamente lo mismo que te puede encontrar en otros entornos de escritorio. En el sentido de que alguien que pase, por ejemplo, de Windows a Linux Mint, pues no va a encontrar grandes diferencias. A partir de ahí, lo que haya evolucionado, pues, yo siempre que entro en Linux Mint me encuentro exactamente lo mismo. O, bueno, a lo mejor lo mismo es demasiado decir, pero que no encuentro un cambio revolucionario nunca. Siempre es más o menos lo mismo, los mismos colores, los mismos, ¿sabes? Claro, eso tiene su parte buena y su parte negativa. La parte positiva es evidente, que cualquiera que haga el salto, pues, no va a tener ningún trauma de ningún tipo. Pero para gente que quieres ver en un momento determinado que tu escritorio va evolucionando, pues, sí que tiene, vaya, es un poco un punto de parada. Sí, lo que pasa a mí, particularmente con Genome 3 o Genome 4, en este caso, que, bueno, para mí cambiaron la forma de entender el escritorio. Yo, por ejemplo, sigo sin entender muy bien qué es actividades. Es decir, vale, lo intuyo, sé lo que es, pero si soy un usuario, incluso linuxero, que use Linux desde hace tiempo, y veo actividades, ¿qué demonios es actividades? Si yo ya tengo dudas, pues, un usuario normal que llega a Linux y dice, ¿actividades? ¿Qué diantres es eso? No sé, metieron conceptos... ¿Me podéis explicar alguno que es actividades hacia secas? Yo no tengo ni idea... A ver, yo no tengo ni idea de lo que es actividades, os lo digo con la mano en el corazón. Yo continúo utilizando Ubuntu con Nomes, con Genome, exactamente igual que lo hacía con Unity y exactamente igual que lo hacía de Unity, porque yo lo que utilizo son un lanzador. No me acuerdo antes qué lanzador utilizaba, de estos de que aprietas espacio con alt o Windows con alt o una combinación de teclas de estas y te aparece en mitad de la pantalla un lanzador, es ahí lo que tengas que escribir y te lanza la aplicación. Esto, cuando entró Unity, pues, no hacía falta instalar nada, directamente lo hacías con Unity. Y con Nomeshell, con Genome, es exactamente igual. Pulsas la tecla Super y ahí escribes lo que tienes que lanzar y ya está. Y ese es el usuario, o sea, el uso que hago. Pero, Lorenzo, es que eso es lo que... A ver, ya, bromas aparte, es lo que yo siempre he dicho de Unity, que a mí no me gustara y no quiere decir, y que en aquel momento yo gestionaba a que yo no fuera bien, que iban sobrecargadas, no quiere decir que no entendiera qué idea había detrás de ese Unity, que no entendía con Genome 3, ¿vale? La idea de yo lo veía, o si eso lo metes en una oficina, en una persona que lo que tiene que hacer es lanzar tres o cuatro programas nada más, los tiene ahí al lado y ya no tiene que preocuparse de más. En ese sentido era perfecto, yo lo veía problemático por otras cosas. Pero sigo diciendo lo mismo, el problema no es ese, eso no lo veía para mí, pero veía su utilidad y su sentido. Lo que no entendí nunca es la deriva de Genome, no lo entendí, y espero que este 4 sí que esté corrigiendo esos problemas. Pero aparte es eso, se vendió en su momento que ese 3 y esos bloqueos es que eran una parte integrante del sistema, pero enseguida salieron los trucos para poder quitar esos bloqueos, y además enseguida que en cuanto, por ejemplo, eso, un mate o cualquiera de los demás que utilizaban librerías GTK tuvieron que tirar de las librerías del Genome 3, pues no se perdió capacidad de maniobra ni se perdió esa movilidad del usuario que se había bloqueado inicialmente. Aquello fue un... No entiendo qué pasó por la cabeza de los programadores en ese momento. No lo entendía ahora, en su momento, no lo entiendo ahora, no lo sé. Bueno, yo creo que son programadores que aman en exceso a macos. Pero bueno, como cosas de... Bueno, no sé, sí, como comentas, Javier, a mí que hayan quitado los iconos en el escritorio, no sé si han vuelto o no. Ubuntu sé que los fuerza de alguna manera con alguna extensión, pero que haya que instalar una extensión. Bueno, Ubuntu la lleva preinstalada para que tengas iconos en el escritorio. Eso para mí no es de recibo, ¿vale? Y Lorenzo, algo importante cuando vemos cosas en todos los escritorios nuevos o con un grade muy grande, ¿qué tal la gram de Genome 4? ¿Cómo consume con el sistema recién arrancado? Yo os diría que está en unos 700 cosas, sí. Más o menos, ¿eh? 700. A ver, lo que pasa es que cuenta que yo lo instalo con Ubuntu y Ubuntu está instalando más cosas. Instala lo de la paquetería Snap y ese tipo de cosas que, bueno. Pero bueno, está sobre 700. No sé, yo la verdad es que ahora lo tengo en un equipo que no es nada del otro mundo y se den. Yo no, ¿sabes? Yo lo veo muy bien, la verdad. Una cosa que también han aumentado el soporte de Flatpak, con lo cual, dentro de esos 700 está la que el Flatpak antes a veces daba algún pequeño problema, al menos para una vez lo activabas y lo configurabas bien y ahora eso dicen que lo han mejorado, con lo cual, si está metido todos los snaps, el Flatpak y todo lo que carga Ubuntu y va a 700, está razonablemente bien. Sí, bueno, a ver, yo, Flatpak, a ver, yo os diría que Flatpak no está puesto en esos 700. O sea, yo creo que Ubuntu por defecto, no, creo no, seguro que Ubuntu por defecto no instala Flatpak, ¿eh? La documentación dice la documentación dice que han mejorado el soporte, te repito que hablo desde documentación, no lo sé. Yo hace poco instalé el Flatpak para ver cómo iba y si había mejorado en cuanto el tema este de velocidades y ese tipo de cosas que, bueno, que a mí no me terminaban de convencer y vaya, como digo, es que lo tuve que instalar y lo tuve que probar y eso, no venía, pero bueno, bien. ¿Y qué sensación tenéis? Yo cuando uso Genome 3, Genome 4, tengo la sensación de estar usando en el escritorio un sistema operativo que cada vez tira más a lo táctil. Quiero decir, tiene botones grandes en el título de la ventana, en los settings son muy parecidos a un móvil, también tiene aplicaciones como mapas, como música, como imágenes cada vez más simples, como prácticamente parece que estés usando cada vez más Android en lugar de un sistema operativo de escritorio. Por ejemplo, luego tienen pequeñas inconsistencias como menús en distintos sitios, uno en la izquierda que controlas la ventana pero luego el menú de preferencias lo tienes en otro lado y conceptos abstractos como comentábamos el de actividades y luego botones en sitios que a veces dices tú porque hay botón aquí en el título de la ventana y hay otros botones justo debajo para mí sigue teniendo un sabor de inconsistencia. ¿Cómo veis vosotros ese tema, Lorenzo? Pues respecto al tema que estabas hablando de la inconsistencia esto era así en 3, en 4, en la versión perdón, en 40 es que se saltó brutal en esta versión parece que todo ese tipo de inconsistencias las han corregido o están en vías de corregirla. Quiero decir que son conscientes de todo ese tipo de cosas. El tema de los menús en un sitio y en otro los están agrupando que al final es que tiene todo el sentido. No termino de entender que tú quieras simplificar al máximo el escritorio y pongas distintos menús en distintos sitios. Eso es realmente absurdo. A mí sí que me da la impresión como pues eso del tema de intentar corregir esos fallos originales. Luego la parte que dices de que tiende hacia una interfaz de móvil es así. Es más, las librerías que están haciendo ahora están haciendo librerías para que intentar hacer pues como se llaman aplicaciones adaptativas que dependiendo de la ventana dependiendo del dependiendo del escritorio o dependiendo si estás viéndolo desde un móvil actualmente desde un móvil no puede ser pero la idea es que la ventana se adapte exactamente al entorno en el que lo estás ejecutando con lo cual sí, tiene toda la pinta de que sea eso. Lo que no sé es con qué objetivo sabes con qué objetivo con qué finalidad porque no termino de ver hasta el momento ningún dispositivo que sea capaz de ejecutar Linux en vaya ningún dispositivo me refiero a ningún móvil ninguna tableta que sea capaz de ni Linux o sea ni GNOME ni KDE ni ninguna de estas yo por lo menos lo que me he encontrado hasta el momento Pues no sé igual resulta que lo que estamos hablando es lo que lo que comentaste tú antes Marcos alguien allí le gusta mucho Macos y lo que está haciendo es bueno todavía no hace mucho hablábamos con con orgullo de ello la famosa convergencia con el tema del Ubuntu Touch es esta idea de de que tú tengas exactamente la misma pantalla la misma distribución indiferentemente de donde estés eso podría ser una cosa podría ser un argumento más técnico quizá un argumento quizá más empresarial o más público el a la mayoría de la gente actualmente no sabe cómo funcionan los dispositivos no le preocupa y de hecho le molesta el hecho que suele molestar que un dispositivo esté quieto o sea hay mucha gente que ves tienes su ordenador conectado por cable te hace una consulta y dices que la wifi me va mal pues es un cable que wifi de que me estás hablando claro cuando ya lo sabes ya has detectado que hay esa esa extensión esa imagen mental ya no te sorprende pero las primeras veces me sorprendió bastante la verdad entonces quizá lo que estaríamos es una especie de 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 lo que hablábamos de la convergencia hace unos años pero sin decirlo esa idea de crear una especie de entorno unificado en el cual a ti te de la sensación de que da lo mismo donde estés evidentemente luego llegamos a la parte técnica un dispositivo portátil táctil hiperligero tipo tablet puede igualar un ordenador si pero no vas a pagar el precio que va a valer igualar ese equipo y luego ya entraría en otros temas que si acaso ya saldrán más adelante en el segundo punto de que pasa cuando hay que reparar cosas si pero yo creo que que nadie ha preguntado a los usuarios es decir nosotros queremos usar un sistema operativo táctil en el escritorio es decir cuando digo táctil me refiero que tenga disposición de convergencia vale de que pues eso los botones grandes en la barra de título de la ventana o botones excesivamente grandes para que sean fáciles de pulsar es cierto que las pantallas tienen son táctiles algunas yo las odio las pantallas táctiles sinceramente porque yo nunca toco una pantalla de un ordenador porque bueno se te queda la huella y no me gusta vale pero es decir yo cuando uso un escritorio luego te contaré luego te contaré lo que pasa con las pizarras digitales táctiles pero es decir cuando usamos yo por lo menos cuando uso un sistema operativo de escritorio me gusta que sea de escritorio cuando uso uno en el móvil me gusta que sea de móvil yo no busco esa convergencia ni me interesa realmente y se está invirtiendo excesivos esfuerzos realmente por todos por uvpost por 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 kde también tiene windows también lo intentó en el pasado parece que está un poco más centrado ahora realmente nos interesa ese esfuerzo a los usuarios es decir yo quiero usar el escritorio plantame un sistema operativo de escritorio no me plantes un híbrido claro yo es que eso era un poco lo que eso que dices es lo que yo entiendo o realmente ser un dispositivo un dispositivo un sistema operativo que sea realmente convergente en en el sentido de que tú estás trabajando con un ordenador y es un sistema operativo donde o un entorno de escritorio mejor dicho que se adapta perfectamente a donde estás y se adapta perfectamente a donde estás no quiere decir seguir manteniendo unos botones que podrías darle en vez de con un ratón le podrías dar con un bastón que cada cosa vaya a su sitio y cuando te conectas o cuando lo estás utilizando desde el móvil pues es exactamente la interfaz del móvil el dispositivo el sistema operativo se adapte perfectamente al dispositivo en el que se está mostrando si lo estás mostrando en un ordenador en un ordenador de escritorio que tengas una interfaz de ordenador de escritorio pero como la que tenemos actualmente con unos botones que sean perfectamente a lo que toca que sean unos botones para un ratón no que sean los botones para un dedo y así sucesivamente lo que parece que buscan es justo todo lo contrario que simplemente es adaptar las ventanas que si estás en un escritorio o estás en un móvil si estás en el móvil que simplemente la ventana sea más pequeña y que los botones yo creo que no se trata de eso se trata de hacerlo todo yo lo que estoy viendo con lo con lo que muestra de la adaptación que hace Genome de del interfaz simplemente es un cambio de ventanas cambio de disposición de menús pero yo creo que es un poco más allá y no sé si realmente como dice Marcos tiene sentido hacer esto yo creo que tiene más sentido que cuando tú te conectes a tu móvil y con una pantalla grande pues lo que haga es levantar a lo mejor otro otro sistema operativo distinto o un interfaz completamente distinto te puedo hacer una pregunta Marcos si Canonical preguntó cuando hizo sus cambios no a los usuarios pocas no nos preguntan ese es el problema y luego está el problema de que cuando se preguntan los usuarios cuando se pregunta la comunidad también más de una vez pasa lo que pasa ¿de acuerdo? si entonces estamos en una pescadilla que se muerde la cola y por otro lado si os estáis dando cuenta estamos dando vueltas sobre un concepto que es que en realidad estamos hablando de lo que y lo has dicho tú lo he recuperado yo antes la vía que tomó Mac OS en su momento ¿vale? de esa aparente unicidad aparente ¿vale? pero claro es que el usuario estándar de Mac OS corresponde a una mentalidad que no suele corresponder ni a la mentalidad del usuario de Windows y bastante menos a la mentalidad del usuario de Linux con lo cual por eso la única explicación que se me ocurre es un criterio de ahorrar trabajo al programador solo me preocupo de programar para un entorno gráfico es que no se me ocurre otra cosa pero no sé hasta qué punto sería más efectivo aunque diera más trabajo a corto pero más efectivo a largo invertir el esfuerzo en un traductor que cogiera eso y cambiara ese sistema gráfico y trabajar sobre ese traductor y entonces trabajar digamos y que el traductor se preocupara de cómo es la pantalla y en base a la pantalla cómo me muevo no sé estoy tirando una piedra al aire no les es más ideas ya tenemos bastante con lo que hay realmente Genome también desarrolla GTK las librerías realmente Javier estará es decir Finamon usa GTK que más Woodgee usa GTK X-Face usa GTK Mate usa GTK pero sin embargo no tienen ese entorno de escritorio no es hecho como medio táctil medio escritorio están más enfocados al escritorio están salvando a Genome realmente en el uso esos entornos de escritorio que son derivados de GTK para mí sí para mí sí es mi postura personal pero para mí sí porque se está demostrando que eso que cuando a veces Genome toma la la opción por decirlo rápido la opción talibán y dice no esto es así porque el entorno se ha de hacer así esta gente bueno estoy cogiendo las mismas bibliotecas de desarrollo y esto no está pasando entonces es así porque vosotros lo queréis ¿por qué? eso es lo que no sabemos bueno yo creo que a ver un poco lo que has dicho tú antes Marcos el tema de preguntar a la comunidad yo creo que es complicado es complicado en el sentido de que pues puede llevar a cualquier deriva no preguntarle es exactamente lo mismo porque al final pues estás trabajando de cara a quien va a hacer uso de esto luego por otro lado está todo el tema este de la privacidad de las encuestas y por otro lado también lo digamos poco colaboradores que somos a la hora de participar en encuestas con lo cual es todo una mezcla de de una situación compleja de cómo hacia dónde tiendes tampoco queremos participar en el tema de enviar estadísticas de uso yo lo veo muy complicado en cuanto a la deriva de hacia dónde va no hacia dónde a mí me da la impresión que en esta última versión por lo menos han entendido o se han dado cuenta de que la dirección hacia la que se iba no era la más adecuada en el sentido de esto que hemos hablado de un poco de organizar las cosas el tema de quitar por ejemplo el tema de quitar los iconos o los lanzadores del escritorio de quitar todos los documentos del escritorio pues tampoco lo termino de entender porque hay mucha gente que lo utiliza a lo mejor esto es uno de ese tipo de cosas que sí que deberían de dejar que el usuario pudiera configurar pero como están en la línea de dar las mínimas opciones posibles es decir justo la línea contraria a cada plasma las opciones que te abruman pues no a lo mejor se pasan unos por un lado y otros por el otro que como de costumbre lo más interesante es el punto intermedio y no tenéis la sensación esa de cuando del chiste de cuando aparece el experto en eficiencia en el trabajo y te empieza a decir que es que tú tienes que tener las cosas en la mesa de una manera porque él sabe y te tienes que mover de esta manera y hacerlo y cambiar por este lado para economizar porque tú no sabes si él sí es que yo tengo esa sensación Sí y vamos con otro tema estaba para Lorenzo el otro día probé con Ubuntu 2104 quise probarlo en la última porque tengo un programa que es Anoise que es reproducir sonidos pulsando en el icono del volumen y que sea simplemente reproducir sonidos pero que sea muy minimalista que no aparezca ni una interfase nada esto lo hacía atacando a la interfase que tenía Ubuntu antiguamente pero como Ubuntu ahora migró a Genom pues ya no existe y dije bueno a ver si existe alguna extensión que me permita cuando reproduzco un sonido por MPRIS que me aparezca cuando pulso el botón de volumen pues que me aparezca mi reproductor pues nada no lo conseguí que si instalo una extensión de Genom desde la web que de hecho es complicado porque ya tengo que instalarla con Firefox sí o sí no me vale con Chrome por ejemplo pues si instalo una extensión pues esa que si no es compatible que si instalo otra que no veo que haga nada otra pues que no me hace lo que quiero que haga y desistí desistí literalmente y creo que es porque también eso hay otras que desaparecieron de la store de extensiones y la verdad que mi experiencia fue nefasta nefasta con lo de las extensiones que sí es una pasada que se puedan programar extensiones pero a mí eso de que según la versión exacta de Genom si es la 3.4.5 pues esta extensión me funciona y cuando haga un update a la .6 de Genom ya no funciona bien eso yo creo que se está dando una mala experiencia al usuario Lorenzo ¿cómo lo ves eso? porque bueno tienes experiencia con las extensiones ¿no? sí a ver estoy completamente de acuerdo contigo me parece que esto que están haciendo de de básicamente lo que has dicho lo cambias de versión que tu extensión deje de funcionar es un es un problema yo creo que más grave de lo que piensan porque uno de vaya uno de los inconvenientes más grandes que hay en este mundo de los interfaces da lo mismo que sea Kdeplasma da lo mismo que sea Genom da lo mismo son los desarrolladores si un desarrollador hay pocos desarrolladores que hagan para escritorio que hagan cosas para escritorio y si encima le pones la tragua que cada versión tiene que adaptar su aplicación para una nueva versión pues lo estás hundiendo la miseria básicamente va a dejar de hacerlo yo creo que es un error gravísimo respecto a las actualizaciones y hacer extensiones es muy sencillo quiero decir es muy sencillo como de costumbre cuando lo conoces pero creo que están haciendo mucho trabajo para mostrar cómo hacerlo las cosas bastante más fáciles por el lado del desarrollo y luego por otro lado el inconveniente que tienen es que todo lo que son extensiones las tienes que hacer actualmente con la parte bueno yo hasta lo que he encontrado se tienen que hacer con Javascript entonces bueno pues es una ventaja y un inconveniente cambiar de una versión a otra salvo en algún caso concreto que es cuando cambia por ejemplo de la 3.38 a la 40 sí que tiene algo más de complejidad y luego tienes otro inconveniente o importante que es el tema de las versiones antiguas que hubo ahí un salto importante y creo que fue por el 2018 o una cosa así en el que cambió desde las versiones antiguas de Javascript al ECMAS6 y a partir de ahí hay bastante continuidad y están trabajando mucho lo que pasa que tienen ahí muchos gaps muchos huecos por cubrir pero yo a mí me parece muy interesante y además me parece muy interesante el movimiento a Javascript teniendo en cuenta en el mundo del desarrollo que hay también enfocado hacia el mundo de Javascript no sé desde luego por tu pregunta inicial de cambiar de versión cambiar de extensión eso es un error pero vamos un error de primero de interfaces así así de claro sí y Javier otro tema es que estamos dándole como para el zorro no estamos diciendo nada bueno pero no puedo no puedo con ello donde estábamos poco fraccionados es una ironía vale aún más las stores las tiendas de aplicaciones tenemos a KDE con su tienda tenemos a Elementari con su tienda tenemos la de Ubuntu que la odio porque mete los snaps con dev si no sabes al final que estás instalando también con su tienda y Genom con su tienda y no sé si el Inusmin también tendrá su tienda al final hacia dónde vamos porque vamos si ya teníamos fragmentación de escritorios y tal ahora ya hasta hasta de stores de tiendas de aplicaciones ¿me dejas trolear un poco? sí hombre sí luego adito a bajar código fuente y a compilar no es desesperante es desesperante porque si eso sabes que estamos lo has planteado muy bien estábamos pasando de estos modelos centralizados de repositorio a la idea esta de las de las tiendas y bueno yo puedo entenderlo por tema de soporte económico si quieres decirlo así pero es que tampoco porque tampoco 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 le vas a conseguir un gran soporte económico con ello no sé si es que consiguen no poco sino alguno es bueno es que volvemos a la secta y cada vez más qué es lo que por decir mal y pronto qué tiene y ya lo sé que soy soy de la vieja guardia qué tiene de malo un synaptic donde tú añadas un repositorio que tengas que ir a esa tienda de entorno gráfico es que lo único que tiene es me estoy dirigiendo a gente que solo ha conocido los móviles y las tiendas de Android y las tiendas de Mac y quiero que no hagan ningún tipo de cambio que funcione en automático y entonces a partir de ahí pues claro en vez de unificar pues cada uno busca su terreno y ya está ¿puede tener alguna cosa buena? sí en alguna cosa especialmente complicada que tenga muchas dependencias y muchas historias pero no sé me sobran dedos o sea casos en los que de verdad diría hostia es que para montar esto tengo que dar 50 vueltas me sobran dedos de la mano la mayoría de las cosas iban mejor con el sistema de repositorio centralizado es que parece a medio plazo que eso puede llevar directamente a que el sistema de repositorio centralizado entre en crisis y entonces sí que ya todo lo que tenemos construido se va al agua me estoy poniendo catastrofista pero no lo entiendo estamos lo siento aquí en este punto yo estoy dando vueltas al no acabo de entender no entiendo qué es lo que quieren como no sé qué es lo que quieren no puedo llegar a razonar por qué se hacen las cosas porque no veo la motivación más allá de la pura queremos algo nuevo ¿por qué? porque es nuevo pero ¿el otro funcionaba? sí pero el otro es nuevo en un círculo vicioso ahí no veo nada más sí yo yo la verdad es que tampoco tampoco entiendo mucho ni qué es lo que quieren hacer ni por qué cada uno bueno el por qué cada uno abre su propia tienda entiendo que sea una cuestión de ego personal o de ego por distribución porque otra cosa no tiene o porque como en la vida real somos incapaces de ponernos de acuerdo todos para montar un solo repositorio bueno por así decirlo o una sola tienda de la que todo el mundo pueda coger donde todo el mundo pueda participar lo que sí que tengo claro es que meter cosas en una distribución es algo relativamente complicado si esto quiero decir si el snap o la poquetería flatpack capaces de resolver eso que sea más sencillo introducir tu aplicación ahí no se hace sirve para algo pero en general yo lo que veo es que se está pues lo que lo que habéis comentado básicamente está partiendo el pastel en trozos tan pequeños que al final nadie sabe dónde hacer ni qué coger ni dónde instalar esto cómo lo instalo yo hay veces que tengo el dilema es que no sé si instalarlo con este con el otro con el de más allá hay veces que no sabes exactamente cómo tienes que instalarlo porque ni siquiera lo ponen entonces es un poco cuando antes simplemente o con con tirarlo de terminal ya lo tenía resuelto ahora ya no es tan sencillo bueno hay una cosa por ejemplo que sería y es otro tema y solo lo dejo aquí apuntado lo que pasó con Audacity con el cambio a 3.0 y no hablo de privacidad sino hablo de todos los problemas que hubo con las bibliotecas que utilizaba que la verdad es que hubo líos importantes sobre todo cuando venías de una versión antigua ibas arrastrando arrastrando actualizando actualizando allí hubo un lío importante y no con repositorios normales no había manera de resolverlo incluso por tienda tampoco se resolvía demasiado bien es que te obligaba casi casi a tirar de compilación entonces si precisamente lo que hemos estado diciendo siempre es que la compilación a quien nos pueda gustar o no adelante pero no tenemos que hacerla obligatoria porque hay gente a quien no le interesa el tema o fragmentas tanto que hablamos de gente que ya estará fuera de la filosofía que tenemos o estás forzando a un extremo filosófico que también expulsarás a la gente no parece un buen camino y en Ubuntu y otras hierbas no podemos dejar de pasar la oportunidad de tener a Lorenzo y preguntarle si yo soy un desarrollador y quisiera crear un programa para Genome 4 o una extensión nos puedes dar unas pinceladas así muy por encima de que tendríamos que aprender pues a ver si es una extensión yo me decantaría claramente por Javascript sin lugar a dudas y si es una aplicación fíjate lo que te digo que casi que también porque yo quiero decir me gusta mucho tal y como está tal y como lo han montado el inconveniente más grave que le veo pues el inconveniente más grave que le veo es que vas a hacer una aplicación para Genome y punto pelota y no la vas a poder quiero decir en la parte de extensiones la parte de extensiones no la vas a poder llevar con facilidad bueno y sin facilidad a ningún otro sitio a lo mejor quizá a Linux Mint , Cinnamon sí que podrías eso con la parte de extensiones con la parte de aplicaciones yo entiendo que aún desarrollando la Javascript la puedes llevar donde quieras porque el motor de aplicación el GJS creo que funciona en todos los sitios pero vamos esto es por decir respecto al tema de las extensiones hay una utilidad que te permite gestionar las extensiones directamente desde la terminal tanto habilitarlas como deshabilitarlas pero no solamente eso también te permite generar pues ¿cómo se llama? plantillas para crear tu extensión harías una plantilla y a partir de ahí empezarías a construir la extensión y bueno respecto a aplicaciones bueno ahí es refirirse un poco a la documentación y la verdad es que todo lo que es documentación referente a desarrollo de aplicaciones con Javascript para Genome está muy bien la verdad es que está muy bien hay mucha documentación si luego os dejaré unas ¿cómo se llama? unos enlaces referentes a dónde está la documentación hay ejemplos a mí la verdad es que si bien me he quejado anteriormente de la falta de documentación ahora hay muchísima por supuesto que está toda en inglés pero hay muchísima está todo bastante bien documentado hay muchísimos ejemplos supongo que el cambio a Javascript ha valido para eso pero bueno desarrollo con aplicaciones no solamente lo puedes hacer con Javascript también lo puedes hacer con Python con RAST ahí vaya se ha aportado a una cantidad de lenguajes brutal o sea que podrías hacerlo en lo que tú quisieras bueno pues entonces hemos mejorado ¿no? porque siempre se estaba diciendo que el punto más flaco de Genome era la falta de documentación o sea que al menos esa parte la hemos mejorado ¿algo bueno hay? y entramos en la última pregunta sobre este tema que va para Lorenzo también y yo con mi experiencia yo programé un poco para Windows en mis inicios y llevo programando aplicaciones para Ubuntu en particular y Linux en general desde el 2008 más o menos sí 2008 que era Goof y sinceramente estoy cansado estoy cansado de que cada vez que haya un pequeño grade en una librería que si hay que emigrar de Python 2 a Python 3 que si hay que emigrar de GTK 2 a GTK 3 ahora de GTK 3 a GTK 4 que Lorenzo lo sabe que estamos aquí por amor al arte y esto lleva muchísimo trabajo y es muy complejo a veces hace una migración yo ahora por ejemplo con Goof 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 necesita privilegios de administrador pues con Wayland no funciona no arranca bien y con X o RG sí ese cambio me parece una tontería es un cambio inmenso por dentro por las entrañas de Goof que habría que migrarlo a PolicyKit entonces igual los desarrolladores no tienen tiempo o no tienen ganas o lo que sea o que es excesivamente complejo no tienen conocimientos y es que tú miras a Windows y dices es que haga un programa para Windows 7 y ese programa va a estar funcionando siempre en Windows 7 durante X años cada cuántos hacéis o agregáis de Windows no sé cada 5 o 7 años haces uno para Windows 10 y bueno es cierto que entre Windows 7 y Windows 10 igual ya ya el cambio es tan grande que tienes que hacerlo casi de cero pero bueno tienes tu nicho de mercado ahí en un sistema operativo que no va a cambiar durante esos años pero es que programar para Linux es de locos porque incluso cuando funciona bien te viene uno que oye que en Cinnamon que no me funciona oye que en X-Face que no hay esto y así y es que te vuelves loco aparte ya de tener que subir a repositorios o a PPAs que también es complicado yo la verdad es que me desmoraliza no sé a ti Lorenzo porque bueno tú también haces muchísimas aplicaciones las mantienes muchísimo y es una inversión de tiempo personal no remunerado que la verdad es que te evita ¿no? Sí pero te voy a decir una cosa de GTK 3 a GTK 4 el cambio o sea a mí no me ha costado no me ha costado he cambiado algunas aplicaciones y no he tenido que hacer gran cosa más bien poco ahora esto es como aquel que a lo mejor solamente es justo esto porque el cambio de Python 2 a Python 3 fue un cambio importante entonces no sé al final sí yo creo que lo que nos llama es desarrollar cosas nuevas mantener es algo más complejo y sobre todo mantener por cuestiones ajenas a nosotros mismos una cuestión es que por las circunstancias que sean tú has elegido hacer unas llamadas a una API para cualquier cosa y por lo que sea esa ha dejado de funcionar o a en fin cualquier razón pues bueno ha sido una elección tuya pero en el caso concreto que tú comentas de ostras es que has cambiado de GTK 3 a GTK 4 y hay que cambiar la aplicación para que luego el usuario final vea exactamente porque va a ver exactamente GTK 4 no va a notar una diferencia muy grande de la aplicación va a ser exactamente a menos que tú utilices otros otras clases distintas pero el resultado final va a ser prácticamente el mismo con lo cual es una inversión de tiempo que a ti pues no te llena no te llena en el sentido de que tú no has añadido nada a tu aplicación no tiene ninguna característica nueva no aporta al usuario simplemente que el usuario va a poder seguir utilizándola y como tú muy bien dices has pasado de gastar nada en mantener la aplicación a tener que invertir a lo mejor 10, 12, 14, 20 horas en actualizarla de un sitio a otro porque además tienes que aprender las nuevas las nuevas APIs para trabajar con GTK 40 por la razón que sea ¿sabes? sí que es un poco frustrante la verdad sí, yo además veo que me van a matar por ejemplo Ubreiter en UVPost murió murió por culpa de un upgrade que se pasó la base del navegador web a Chromium y no me funcionaba bien y lo abandoné abandoné Ubreiter y lo dejé fuera de la store Uff igual se muere también por culpa de Wayland no lo sé lo que tengo claro es que yo no tengo ganas de invertir ese tiempo por culpa de Genome en mi tiempo personal en arreglar esas cosas cuando no rompe por mi lado sino que rompe por otro así que contento estoy y vamos a dar por fin y quitado este tema no sé si queréis añadir algo más sobre Genome bueno yo creo que en el fondo más o menos lo que tampoco hemos sido violentos hemos visto problemas y más vosotros que vosotros trabajáis desde el punto de vista de programar cosas y podéis ver mucho más básicamente por favor decirnos el motivo y si hay un motivo igual las cosas se ve una lógica pero si no se ve un motivo entonces no hay manera de encontrar una lógica y uno lo que se ha dicho tú Marcos te acabas cansando ya pues continuamos con el siguiente tema que es más alegre y es que Canonica anunció a esto le llamas alegre sí y es que Canonica anunció un soporte de 10 años para Ubuntu 14.04 y Ubuntu 16.04 esto va a ser un balón de aire fresco para servidores especialmente que tiene una configuración dada y es muy complicado sub-grey Javier ¿conoces otras distros que den un soporte tan largo? pues la verdad es que no ya es que no seríamos a LTS y en cualquier caso la LTS no solventa el problema que sí que solventa este soporte largo pasa que hable Lorenzo ahora y luego ya comento porque hay un problema que es muy parecido a lo que había pasado con el Windows XP el cambio de A7 y A10 que tú comentaste que no había habido mucho cambio con los programas lo que sí que hubo ahí un trauma fue para muchos usuarios ver que obligados a cambiar de equipamiento de hardware y no de ordenador sino de otros equipamientos y esto aquí ahora lo solventa ¿vale? luego lo retomo Yo quería preguntaros una cosa dar soporte durante 10 años significa también dar soporte a la parte del kernel ¿no? Ahí está parte del problema Yo lo que entiendo por dar soporte es que pues si tienes una patch instalado en un Ubuntu 14.04 en un servidor y por el motivo X no puedes hacerle un upgrade ¿vale? o que tengas miedo que rompa y no eres capaz de saltar a otras versiones más nuevas pues yo entiendo que ese soporte te meta un Apache más nuevo ¿no? Es decir por lo menos de seguridad por lo menos mínimo No Marcos pero Loreto tienes razón es que yo el problema en el que estoy pensando en esas subidas si el problema que me encontré con esas subidas de versiones y ya con la 16 es precisamente del kernel ¿vale? Esos cambios que van entrando en el Dell y que aparentemente no nos afectan cuando tocamos maquinaria un poquito específica sí que afectan y estoy pensando en un tema que he sacado muchas veces aquí que es el de las pizarras digitales que no nos engañemos una pizarra digital está al mismo nivel de complejidad de programación y de gestión a nivel del ordenador de un escáner y los escáneres no tienen fama de ser cómodos ni fáciles porque acceden a un nivel muy bajo ¿cuál es el problema que había? el problema que había es que de la 14 a la 16 se pasó primero a la 16 hubo una modificación del entorno gráfico que hacía que tú no pudieras acceder a las a la calibración a lo que sería la gestión ¿vale? no el uso de la pizarra si la pizarra estaba estaba en marcha funcionaba pero si se descalibraba o pasaba cualquier cosa tú no podías tocar entonces había que andar jugando con cuando la montaba cuando activas el USB y cuando no pero es que de la 16 a la 18 directamente creo que fue con el kernel 5 o incluso con el kernel con cierto con el 4 y muy largo no recuerdo cuál era el que llevaba la 18 directamente es que las pizarras no entraban seguramente reforzaron alguna parte de la seguridad del kernel y no funcionaban no las reconocía por ninguna parte evidentemente aquí entraron las empresas estaron las empresas vendiendo otras pizarras queda pendiente el chiste de qué pasa con las pizarras táctiles lo dejamos para después Marcos y claro ¿qué es lo que hacemos al alargar esta por ejemplo esta 14 porque yo en aquel momento llevaba la gestión y hice el cambio de la 14 a la 16 el protocolo era tan complicado como arrancar la pizarra sin que el USB estuviera pinchado así de sencillo entonces a partir de ahí lo pinchabas a posteriori y funcionaba pero si lo arrancabas directamente con la pizarra conectada no funcionaba eso llevó su tiempo encontrarlo y pensar cómo arreglarlo y buscamos que se hiciera una modificación a otro nivel no nos hicieron caso pero y las personas que tienen un escáner de hace un invento 10 años y funcionaba perfectamente y además resulta que es un escáner que te tiene lector de diapositivas y te tiene alimentador de documentos y es decir que te permite trabajar muchísimo y muy bien y es bueno y lo tienes que cambiar porque en la versión nueva no hay Dios quien lo ponga en marcha porque está accediendo a un nivel muy bajo del sistema y el kernel se niega y se niega y se niega y se niega y no te deja y no te va a dejar jamás y la empresa se niega es decir lo que para mí esta extensión lo que está demostrando es que durante esta de una forma sutil y sin decirlo abiertamente de esta época entre estos años del 2010 por decirlo así hasta el 2018 y yo puedo responder por el mundo escolar porque estaba allí Ubuntu consiguió muchísima penetración y muchísima penetración quiere decir muchísima maquinaria y eso quiere decir que por algún motivo y seguramente fue en otros mundos también eso quiere decir que ahora le sale a cuenta esa extensión que están alargando la vida de una serie de dispositivos que permiten seguir manteniendo el uso del sistema que de otra forma sería muy complicado estoy tirando a la piscina es una apuesta pero para mí la lectura es esa la lectura es esa eso funciona mantiene gente dentro de nuestro sistema vamos a alargar ahora ¿qué pasa con el kernel? pues no lo sé porque lo único que lo pueden hacer es porque el kernel del kernel de la católica si no recuerdo mal está totalmente fuera de mantenimiento ya lo único que abreía sería los que hiciera más canónica sí interesante el punto de hecho Lorenzo estaba para ti también es cierto que ya no son temas por ejemplo las pizarras o el kernel con el hardware hay una cosa que afecta al Ubuntu 14.04 y 16.04 que es que miles de dispositivos tienen haberían acceso a la World Wide Web al caducar uno de los certificados SSL y estas versiones Ubuntu están afectadas por ello entonces claro te lo estoy manteniendo pero al final igual no vas a tener un Firefox último y no vas a poder acceder a la web no lo sé ¿cómo ves ese punto? no sé yo es que o sea yo no termino de entender o sea vaya básicamente porque lo que ha dicho Javier así se entiende perfectamente claro es cuestión de mantener a más gente dentro de la dentro de la de la red pero aparte de eso no termino de entender por qué extenderlo de 5 a 10 salvo por lo que dice Javier yo lo que entiendo es que siempre que puedas pues tienes que buscarte un sistema lo suficientemente dinámico para que un cambio de versión no suponga una pérdida de de suministro o una pérdida de de que tu infraestructura esté trabajando eso es lo que yo entiendo respecto a lo que estás comentando pues a mí me parece una locura estar intentando mantener algo y por otro lado vayas a perder el tema de los certificados no tengas muy claro que lo que vaya a suceder con los parches respecto al kernel no sé lo veo todo así un poco extraño me parece raro pero bueno lo vemos igual como usuarios igual como empresas tiene más sentido por ejemplo yo creo que reja tiene una versión muy extendida para empresas de 10 años también pero bueno es especial para empresas si no me equivoco y bueno como empresa si tienes montado algo realmente pues oye si evitas tener que volver a a reinstalar todo cuando está realmente funcionando y bien y con este soporte te te hace los parcheos del software que tienes de vulnerabilidades pues oye para ellas perfectas yo creo que tira más al entorno empresarial más que al de usuarios bueno es una es una alta probabilidad evidentemente es donde sacan el dinero si tiras por ahí es un muy buen punto no lo había pensado pero si tiras por ahí al entorno empresarial bueno si red hat hizo la liola que lio con el centro ese pues si red hat ahí presenta un agujero pues carmecal se ha tirado como una empresa a morrer muy buen punto no lo había pensado una cuestión que quería yo comentar o sea si lo entiendo entiendo lo que estáis diciendo y claro me parece muy lógico que tú les des o sea tú dices bueno pues te voy a dar algo para que no tengas que hacer o que tengas que trabajar lo mínimo posible pero sin embargo ahora sobre todo por ejemplo con el tema de PHP que últimamente está evolucionando mucho en cuanto a versiones y no solamente evoluciona hacia adelante sino que además va dejando de dar soporte a versiones cada vez más rápido la 5.6 que hasta hace poco era lo lo que te estaba el último grito ahora ya ni la 5.6 y creo que ya la 7.4 o la 7.3 o era la 7.1 la van a abandonar o sea van a abandonar quiero decir van a dejar de darle soporte sí entonces no sé no sé exactamente que en ese sentido qué es lo que hace una empresa como como Red Hat cuando o sea tú me estás dando soporte pero yo no puedo pasar a la versión 8 porque entiendo que no está soportado por la distribución que tengo yo ahora ¿no? sí bueno te da soporte de vulnerabilidades y demás que bueno para que no tengas estar forzado a cambiar la versión pues de la de la 6 a la 8 porque no tal porque tengas algo así pero bueno es demasiado enfocado y no deberíamos estar en unas versiones tan altas pero bueno pues damos por concluido el tema y vamos a pasar a las noticias Javi comienzas miles de dispositivos antiguos pierden el acceso a la World Wide Web al caducar uno de los primeros certificados SSL bueno otra manera de obligarnos a cambiar de dispositivos sí o también o por favor también que quieras renovarlo la tasa Google no logra su objetivo de los 698 millones esperados para 2021 solo se han recaudado 92 en el primer trimestre Microsoft Office 2021 ya tiene precios oficiales Office Home y Students 2021 serán 149,99 dólares Office Home y Business 2021 2021 costará 249,99 dólares con el derecho de usar las apps con fines comerciales estoy pensando en comprarme varios sí además vas a tener el derecho de usar ahora mismo que me traigan un trailer por favor el derecho de usar muy bien porque entonces antes ¿qué derecho tenías? porque bueno con con el software privativo sea un tema para otro podcast realmente son derechos que no se ven tan fácilmente a veces pues muchísimas gracias Lorenzo por estar aquí hoy con nosotros muchísimas gracias a vosotros la verdad es que ha sido un verdadero placer y honor estar aquí con todos la verdad es que me lo he pasado pipa muchísimas gracias Javier a vosotros me alegro mucho de poder retomar el programa y esperemos que las cosas se normalicen para todos un poquito y esto podamos estar mucho más al menos con todos vosotros y si además ahora que el jefe nos oye Lorenzo si quieres venir montamos tú y yo un motín lo echamos y nos quedamos con el programa espero que muchísimas gracias a ti oyente por estar ahí día a día espero que si hay alguien amante de Genome que no nos odie tanto que al final estamos usando Genome igual con otros entornos de escritorio pero bueno hacemos siempre desde este podcast desde este humilde podcast críticas constructivas y oye es nuestro punto de vista se puede estar a favor o en contra pero bueno podemos debatirlo siempre muchísimas gracias y hasta el próximo episodio nos vemos oye Marcos Marcos ese pitido de las ovejas que oigo no eres tú no hasta luego hasta luego hasta luego las ovejas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video